Vamos a empezar con un ejemplo. Escuchemos esta versión de Yesterday de los Beatles. Y ahora, prestemosle atención a esta segunda versión del mismo tema. ¿Verdad que la diferencia entre lo primero y lo segundo son esas cuerdas de fondo? Este es el trabajo que le compete a un arreglista, ya que probablemente Paul McCartney llegó al estudio solamente con su guitarra y su voz, es decir, mucho más parecido a lo primero que oímos, para que con estos elementos George Martin, el productor y arreglista de la banda, crease algo que refuerce y realce el tema. Un arreglista, alguien que puede hacer que una canción simple, con una guitarra y con una voz, se convierta en algo orquestalmente extraordinario. Esas fueron más o menos las palabras que dijo Neil Young al referirse a Jack Niche, la mano derecha de Phil Spector. Bienvenidos. Aunque Jack no fue únicamente un arreglista, puesto que contaba con varias facetas, como ser un músico de sesión, un compositor de música pop, un compositor sinfónico, incluso uno de música para cine, llegando a ganar hasta un Oscar con esta melodía, pues sí que fueron los arreglos los que despuntaron su fama, específicamente debido a su trabajo junto a Phil Spector, cuando este último era el máximo productor de música pop, cuando lo que hacía era inmediatamente un éxito. Así, algunos han señalado que mientras Phil tenía la idea, Jack era el encargado de ejecutarla, de desarrollarla. Bernard Alfred Niche nace el 22 de abril de 1937, en Chicago, Illinois, proveniente de un hogar de inmigrantes alemanes judíos. Su padre también se llamaba Bernard, y su madre Eva pronto se mudarán a New Ago, Michigan. Su hogar será bastante estricto, la disciplina sobre todo estará encargada por su madre, uno de los tantos aspectos similares que tiene con Phil Spector, creciendo así como un niño tímido, bastante retraído. Incluso Eva se dice que era medium, es decir, una persona que supuestamente puede hablar con espíritus, algo que de cierta forma lo marcará en su adultez, desarrollando un cierto apego por el ocultismo. Desde joven intentará refugiarse en la música, aprendiendo a tocar el piano, el clarinete y el saxofón, trabajando también, si era necesario, en una fundidora de acero, o en una orquesta, esto con la finalidad de obtener dinero para pagarse cursos de música, específicamente, un curso de orquestación musical por correspondencia. Para 1955, ya con 18 años, se mudará hacia Los Ángeles, California, lugar en donde se desenvolverán la mayoría de acontecimientos desarrollados en esta historia. Este viaje tuvo como finalidad estudiar saxofón, y a su vez, ya en este lugar, nacerá su amor por la música negra, por el rock and roll, llegando a considerar incluso que los blancos se apoderaron de este estilo de manera descarada. Esta es otra similitud que tiene con Phil Spector. Estudiará entonces hasta 1957 en Westlake College of Music, hasta que decidirá buscar un empleo relacionado con la industria musical, consiguiéndolo justamente en el sello discográfico Specialty Records, siendo un joven Sonny Bono quien lo contrate. Quien no conozca a Bono, probablemente le suene más por su segunda esposa, por Cher, esta misma Cher. Pero bien, el trabajo que se le será encargado a Jack, será el de copista, es decir, tendrá que tomar las partituras desarrolladas por otros músicos, y copiarlas de manera correcta, de manera prolija, que no contengan ningún error, de tal forma que se las entreguen a ciertos músicos, músicos de sesión, y puedan ejecutarlas sin ningún problema. Su experiencia irá aumentando, incluso ya en 1960 se topaba con la composición. Hacía así, por ejemplo, el tema Bongo, 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 y Holly Golly, Bongo, mismos que serán ejecutados por el percusionista Preston Epps, con la ayuda del sello discográfico Original Sound. Avanzaba más y más. Ejemplo de ello es la grabación de su tema Just Like That, por el grupo The Robins, y con el sello discográfico Arddy. En 1961 seguía avanzando, hacía algunos trabajos para Lee Hazelwood, un ya experimentado productor y compositor, quien incluso, unos años atrás, había cosechado un éxito junto a uno de los grandes de la industria musical, Lester Seale, con el tema Rebel Rouser. Hazelwood y Seal le habían puesto el ojo a un joven músico, a uno que tocaba la guitarra, que cantaba y que incluso componía, que tenía un grupo junto a dos amigos, que en 1958 incluso habían despuntado. Lo habían hecho con el tema To Know Him Is To Love Him, conocerlo es amarlo. El grupo era los Teddy Bears, y este muchacho no era otro que Phil Spector. Volviendo a 1961, así, Jack Niche era una especie de aprendiz de Lee Hazelwood, mientras que Phil Spector era el pupilo de Lester Seale, el primero con una visión más de arreglista, y el segundo con la de productor. Incluso este último, a finales de este mismo año, se asociaba con su maestro para fundar su propio sello discográfico, Phyllis Records. Llegaba 1962, y Jack decidía embarcarse junto a Spector. Este par de genios que tenían tantas ideas en común, su amor por la música de Wagner, o la música de Strauss, hacía que decidiesen emular ese mismo sonido gigantesco, ese sonido aplastante de esta música, ahora en el pop. Tanta era la admiración del uno hacia el otro, que ambos empezaban a utilizar gafas oscuras. Es así que en agosto graban He's a Rebel, un tema de Jim Pitney, que está acreditado a las Crystals, aunque en realidad el grupo que la cantó eran las Blossoms, lideradas por Darlene Love. Este acto, el usar músicos de sesión, se dice que fue idea de Jack, debido a que el grupo original, Las Crystals, se encontraban en una gira en Nueva York. Mientras tanto, en Los Ángeles necesitaban grabar lo más pronto esta pieza, debido a que la cantante Vicky Carr estaba a punto de grabarlo. Por ende, no había tiempo que esperar. Por otra parte, en octubre de este mismo año, 1962, Jack se topaba con un productor joven. De hecho, el más joven que tenía la Columbia Records, hijo de la actriz Doris Day. Hablamos de Terry Melcher. De hecho, se dice que Nietzsche fue la primera persona que le tuvo fe a este muchacho. Este le ha agradecido mucho por este gesto. Verá en este mucho futuro para la industria musical. Entonces, Melcher se embarcará a producir un tema compuesto por Phil Spector, curiosamente, e interpretado por Emil O'Connor. Hablamos de Some of Your Loving y, por supuesto, pedirá que la parte arreglística esté a cargo de Jack, iniciando así una gran carrera para Terry. Si quieren conocer más sobre este tema, pueden revisar este video. Para octubre, Nietzsche y Spector deciden versionar un tema de Disney, esto para el grupo Bob V Socks and the Blue Jeans, y repetían la fórmula de He's the Rebel. Utilizaban nuevamente a los mejores músicos de sesión de Los Ángeles, a los Rocking Crew. Si quieren conocer más sobre este tema, les voy a dejar un link por acá. Igualmente, se volvía a utilizar a Darlene Love de Las Blossoms, la cantante original de He's the Rebel, esta vez en la parte de los coros. Nacía así, si patiduda. Una anécdota algo curiosa es que durante la grabación de esta canción, uno de los micrófonos del estudio estaba saturado, al punto de ser estruendoso. Cuando el ingeniero de sonido se percató de lo que pasaba, inmediatamente corrigió el error. Pero Phil le dijo que no lo hiciera, que lo dejase como está, que así era como le gustaba. Es así que algunos consideran que este fue el real nacimiento del muro de sonido. Volviendo con He's the Rebel, para noviembre, el tema llegará al número uno de la lista Billboard en Estados Unidos, siendo así el primero de una lista de éxitos de la dupla Niche-Spector. Ya para 1963, en marzo, las Crystals entraban al estudio. Esta vez ya no eran reemplazadas por Las Blossoms y se disponían a grabar el tema The Do Run Run. Desde luego, los arreglos eran de Jack, que ahora parecía como Jack Specs Niche, que era como también se lo conocía. Entrarán entonces al Gold Star Studio, un pequeño estudio ubicado en Los Ángeles, sitio preferido por Phil Spector, sobre todo por sus cámaras de eco. Esta canción es de la autoría tanto de Phil Spector como de dos compositores del Brill Building, que además eran esposos, Jeff Berry y Ellie Greenwich. Si quieren conocer más sobre este tema, sobre qué era el Brill Building Sound, pueden revisar este video. Y aunque este tema no llegó al puesto número uno, sí estuvo en el top 10 de las listas de estadounidenses, y a su vez que en Inglaterra llegaba al número 5, abriéndole así las puertas en Europa a esta dupla. De la misma manera que The Do Run Run, las Crystals grabarán Then He Kiss Me. El tema tendrá la fórmula repetida, mismos compositores, mismo productor, mismo arreglista, mismos músicos de sesión. En Estados Unidos se volvían a colar en el top 10 de las listas, y en Inglaterra avanzaban un poco más hacia el número 2. Años más tarde los Beach Boys versionarían esta canción. Hagamos un paréntesis. Algo interesante de The Do Run Run es que Lala Brooks, la cantante de las Crystals, aseguró que Cher estuvo en los coros de este tema. Y recordemos que Cher en ese entonces mantenía una relación con Sonny Bono. Entonces, ¿cómo llegó la novia de Sonny Bono hasta Phil Spector? ¿Qué tipo de relación tenía Sonny con Phil? Bono, la primera persona que le abrió las puertas a la industria musical a Jack, se encontraba desempleado, incluso llegó a dormir en la casa de este último. Esto debido a que el dinero escaseaba. Al enterarse que Nietzsche estaba trabajando para Phil Spector, intentará colarse con este a toda costa. Finalmente lo conseguirá. Phil le dará un empleo a regañadientes. Tendrá la función de promotor para Philes. Es decir, como la persona que se encargaría de llevar los discos a las diferentes emisoras radiales de Los Ángeles, esto con el fin de promocionarlos. Igualmente, es menester señalar que Bono y Nietzsche compondrán un tema que hará que sus nombres resuenen un poco. Nacerá así Needles and Pins, con la voz de Jackie de Shannon, llegando a ser número uno en Canadá. Mientras las Crystals aún se encontraban disfrutando del éxito conseguido con The Do Run Run y The He Kiss Me, Phil conocía a otro grupo femenino, a un trío conformado por dos hermanas y una prima, que no eran estrictamente negras, pero algo de ello corría por su sangre. Se quedó cautivado por estas, en especial por Verónica o Ronnie, quien pronto se volverá su amante y en unos años en su esposa. Entonces repetiría la fórmula. Tomaría un tema compuesto por Barry, Greenwich y él. Utilizaría a los Racking Crew, a los Gold Star Studio y desde luego los arreglos de Jack Niche, solamente que esta vez en lugar de las Crystals utilizaría a este trío familiar, a las Ronettes. Nacía así Be My Baby. Aunque esa introducción de batería, un elemento bastante presente e importante dentro de esta pieza, se ha dicho muchas veces que es de la autoría de Hal Blaine, el músico y líder de los Racking Crew y que de hecho fue un error cuando este resbaló una de sus baquetas sobre la caja de la batería. Otra teoría más convincente señala que más bien fue obra de Nietzsche. Es importante señalar que este fragmento ha sido versionado o le han rendido tributo varios músicos. El tema llegará al top 10 tanto en Estados Unidos como en Inglaterra un poco después de su salida en agosto. Asimismo, es necesario decir que como parte de los coros estaban Cher y su novio Bono. Con esta avalancha de éxitos, en este mismo mes aparecía un tema propio de Jack, The Lonely Surfer bajo el sello Reprise, un sello fundado por Frank Sinatra. Este contó con un éxito algo moderado llegando al top 40 en la lista Billboard. Por ello, seguido aparecerá un álbum con el mismo nombre en donde también participaba Phil Spector con los Rocking Crew como músico de sesión. Con el éxito de Be My Baby, Spector y Nietzsche repetirán la fórmula, esta vez con la canción Baby I Love You que verá la luz en noviembre. La más grande diferencia entre estos dos temas es que en este último solamente Ronnie participaba en la grabación como miembro original del trío. Para los coros nuevamente serán convocados Cher y Bono. También se llamaría nuevamente a las Blossoms con Darling Love a la cabeza. Si hacemos memoria, estas son las que le dieron a la dupla Nietzsche y Spector su primer número uno con He's a Rebel. Esto debido a que las otras dos integrantes se encontraban de gira. Spector en lugar de Ronnie o Verónica había enviado a otra prima. Aquí vamos a hacer otro paréntesis para explorar un poco a Nietzsche junto a Terry Melcher. Y es que este último había decidido desde 1962 probar una carrera como cantante, como Terry Day, adoptando el apellido de su madre. Lanzando un par de temas, That's All I Want y I Waited Too Long en donde Jack hacía la parte orquestal. Y en 1963, mientras las Cristals y las Ronettes cosechaban éxitos, Melcher decidía colaborar con la dupla Nietzsche-Spector. Esto con el tema I Love You Betty, una canción escrita y producida por Phil y con arreglos de Jack. Pero el resultado no fue lo esperado, por lo que Terry abandonaba por algún tiempo su idea de ser cantante. Sin embargo, Melcher invitará a Nietzsche a hacer la parte arreglística del primer tema del grupo The Rip Chords con la canción Here I Stand. Esta agrupación gozará de un modesto éxito tiempo después. Llegaba así 1964 y con ello a la invasión británica, encabezada por los Beatles en febrero. Esto era un golpe muy fuerte para la música estadounidense, puesto que a varios grupos les costaba bastante sobresalir, debido a este gran golpe que estaban dando los europeos. Pero esto no era problema alguno para la dupla de Spector y Nietzsche, ya que junto a las Ronettes volvía a crear otros éxitos. Aparece en abril The Best Part of Breaking Up, llegando al top 50 tanto en las listas estadounidenses como en las listas inglesas. Dos meses después de este éxito, en junio, aparece el tema Do I Love You, repitiendo la fórmula anterior, con la excepción de que ahora ya no contaba con los mismos compositores, con Greenwich y Berry, pero desde luego estaban los Rocking Crew y también los arreglos de Jack Niche, asegurándose nuevamente una entrada al top 50 de las listas de éxitos tanto inglesas como estadounidenses e incluso canadienses. Estos éxitos hacían que incluso los Beatles, más específicamente John Lennon, invitasen a las Ronettes a dar una gira por Estados Unidos, la cual no será posible sino hasta tiempo después. Y para octubre, esta dupla volverá a meter a las Ronettes en el número 23 de la lista Billboard con el tema Walking in the Rain. Spector se asoció con otro matrimonio del Brille Belding para su creación, con Berry Man y Cynthia Wilde. Fue su último éxito, algunos señalan que su estancamiento se debió a que Phil temía ser opacado por el creciente éxito del grupo, así que tuvo que frenarlas. 1964 fue un gran año para Nietzsche, sin duda, y a pesar de que durante su trabajo con Phil Spector solamente se le pagaba 50 dólares por cada colaboración, para él la experiencia compensaba mucho. Por ejemplo, era importante que empezaba a abrirse campos con otros artistas, como la colaboración que hizo con un tema de Terry Melcher, Move Over Darling, justamente escrito para que la interpretase la madre de éste, Doris Day. O que también le pudiese rendir un tributo a los Beatles, en el álbum Dance to the Heats of the Beatles. Y cuando decimos que este año fue importante, es que el mundo musical lo reconocía como compositor, debido a que el tema que hizo con Sonny Bono, Needles and Pins, era ahora versionado por el grupo Searchers, pero esta vez llegó hasta Inglaterra y llegó justo hasta el puesto número uno en junio. Estos grandes reconocimientos hicieron que otro grupo inglés le pusiera el ojo, los Rolling Stones. Estos en su primer álbum, el homónimo de la banda, que salió en abril, tenía la colaboración del inseparable de Jack, a Phil Spector como músico de sesión. Para promocionar el disco y aprovecharse de la invasión británica, viajan hacia Estados Unidos en junio, pero la gira fue un fracaso. Es así que necesitaban atacar meses más tarde, volviendo ya en octubre, y aprovechándose del prestigio del programa de Ed Sullivan, hacían su presentación, y se encontrarán con el acompañante de Spector, con Nietzsche, de quien ya recibieron muy buenas referencias, debido al éxito del tema The Lonely Surfer y por el despunte que tuvo Needles and Pins en Inglaterra. Se ha señalado que incluso ya lo conocieron en persona tiempo atrás, en una sesión para la que Jack trabajaba, para el grupo Hail and the Hushabies. Además, en ese momento, este se encontraba a cargo de la dirección musical del Teenage Awards Music International Show, una película que era un concierto, o una película-concierto que es como se conoce este tipo de trabajos, en donde participarían músicos de gran prestigio, desde Chuck Berry hasta los Beach Boys, es decir, lo mejor de la música pop del momento. Los Rolling Stones aprovecharían la oportunidad de aparecer en dicho espacio. Algunos han asegurado que incluso Nietzsche tuvo que ver con esto. Esta será una de las catapultas más importantes para la carrera de la banda, pero, además de este éxito, los ingleses y Jack estrecharán aún más sus lazos. Ahora, este se convertirá en un músico de sesión. Aunque él aseguraba que no tenía experiencia y estaba temeroso, a la banda no le importó. Será entonces muy frecuente ya desde el álbum de Rolling Stones No. 2. Gran parte de este será grabado en Estados Unidos y verá la luz ya en enero de 1965. Para el siguiente disco de la banda Out of Our Heads de julio del mismo año se lo puede escuchar muy sutilmente en el piano, en el órgano y en la pandereta de I Can't Get No Satisfaction. Mientras que es mucho más audible en Prayed With Fire mientras ejecuta el clavecín. Como dato curioso, Spector toca el bajo en esta canción. Algunos señalan que para el siguiente álbum, Aftermath, que salió en abril de 1966, se tenía a Jack Niche y a Brian Jones en su etapa de mayor crecimiento para la banda, con sonidos influenciados por el folk inglés en temas como I'm Waiting o Lady Jane, en donde Jack se encargaba de las partes de los teclados. Just eat this clean, my love I'm waiting I am waiting Incluso en la versión estadounidense de este disco se incluyó Painted Black en donde desde luego nuestro personaje estará atrás del piano. I see a ritual and I want it into black En 1967 la banda sacaba Between the Bottoms y Nietzsche hacía su aporte pianístico en temas como Let's Spend the Night Together o Ruby Tuesday que aparecerán primero como singles y luego en la versión estadounidense del trabajo. Esta sería la última colaboración como pianista de sesión de los ingleses ya que para su siguiente trabajo Their Satanic Majestic Requests que saldrá a fines del mismo año diría que el grupo cambió todos consumían sustancias pero los Rolling Stones lo llevaban a otro nivel sin embargo existirá una colaboración posterior en el tema You Can Always Get What You Want en donde Jack desarrollaba los arreglos corales Ahora es importante resaltar que durante estos últimos años no solamente se dedicó a trabajar con los Rolling Stones para señalar algunos ejemplos como colaborar dentro del primer disco de Tim Buckley su homónimo en 1966 pasando por su propio disco uno que tenía temas de Frédéric Chopin el Chopin 66 y durante este mismo año se desarrollará su reencuentro con Phil Spector colaborando en lo que sería su clímax con el tema River Deep Mountain Hike para Ike y Tina Turner el cual a pesar de que fue un éxito en Inglaterra no llegaba a ocupar los primeros puestos en Estados Unidos por lo que Phil lo consideraba un rotundo fracaso de esta manera se destruye esta gran dupla el muro de sonido ya no gustaba Durante este tiempo se había fijado en una banda de folk rock y sobre todo en uno de sus integrantes se entusiasmará más cuando tenga la oportunidad de colaborar ejecutando produciendo y haciendo los arreglos para dos temas de estos para los Buffalo Springfield y las canciones eran de su integrante favorito Neil Young llegan así a sus manos Broken Arrow y Expanding to Fly esta última considerada un icono para el rock psicodélico ambos temas aparecerán en el álbum Buffalo Springfield Again de 1967 siendo el segundo y penúltimo disco de la banda se dice incluso que Jack fue quien motivó a Neil a dejar el grupo así el 12 de noviembre de 1968 en el cumpleaños de Young sale su primer álbum como solista su homónimo en donde se incluye I've Loved Her So Long y The Old Laughing Lady estos con arreglos de Nietzsche y también String Quartet From Whiskey Bullet Hill que es de la autoría de este de Nietzsche Al año siguiente en septiembre de 1970 sale After The Gold Rush el tercer álbum de Neil en donde el acompañamiento musical lo hacía un grupo con el que el músico ya colaboró en un álbum anterior Los Crazy Horse conformado por Billy Talbot al bajo Ralph Molina a la batería y Danny Whedon a la guitarra pero además de ellos se sumarían otros músicos de sesión entre estos estaba Jack Nietzsche este empezará a gestar un proyecto junto a esta banda así en 1971 sacaban el álbum Crazy Horse en donde se incluían temas compuestos por Young en esta ocasión Jack tendrá el rol de pianista y también cantará en el tema Crow Jane Lady además de ser el productor al no tener la acogida que Nietzsche buscaba decide dejar el grupo volviendo con el tema de Young este en 1972 saca Harvest su cuarto álbum en donde reemplaza los Crazy Horse con los Stray Gators que contaba con Ben Kidd a la guitarra Kenny Buttrey a la batería y Tim Dromed al bajo y dentro de sus filas desde luego estaría Nietzsche llegaba a ser incluso la producción arreglos y orquestación de temas como There's a World y A Man Need A Maid en donde se le dio la oportunidad de trabajar con la Orquesta Sinfónica de Londres En esta última canción un tema hermoso de lo mejor del álbum cuya traducción es un hombre necesita una sirvienta una letra algo criticada y que hoy en día incluso sería causa de censura sin embargo de verdad necesitaba una sirvienta debido a una cirugía de espalda recordemos que Neil Young tenía desde la niñez problemas con esta causadas probablemente por su problema con la poliomilitis y lo cierto es que en una parte de la pieza cuenta que estuvo viendo una película y que se sintió atraído por la actriz siendo una letra un tanto biográfica ya que justo en ese momento salía con Carrie Snowdgress la actriz de la película a diario de una esposa desesperada de 1970 incluso la mujer fue nominada al Oscar tenía una carrera bastante brillante por delante pero para el momento de Harvest estaba embarazada del hijo de Neil Zeke el primero para los dos el niño nació con parálisis cerebral por lo que Snowdgress dejaría su prometedora carrera para dedicarse solamente a ser mamá cabe aclarar que algunos temas de Harvest como Heart of Gold están inspirados en esta actriz algo curioso es que durante la gira de 1972 será invitado como guitarrista Danny Whedon miembro de los Crazy Horse pero que era adicto a las sustancias incluso el tema Needleland de The Match Dawn que apareció en el álbum Harvest está dedicado a consumidores como él Lo cierto es que por la falta de eficiencia debido a su estado es despedido tanto de Crazy Horse como de los Stray Gators el mismo Neil le compró el boleto de avión el 18 de noviembre para que regresase hacia Los Ángeles y horas más tarde tristemente moriría de una sobredosis el cantante cargó con esta culpa durante muchos años pero bueno John y los Stray Gators se acaban en 1973 el Time Fade Away un álbum en vivo en donde Jack Niche estaba en el piano Sin embargo debido a su abuso de sustancias empezaba a cometer cosas erráticas en el escenario como decir obscenidades por los micrófonos al punto de que el sonidista tuviese que apagar el suyo llegando a tener roces con David Crosby otro gran músico que colaboró en estos conciertos por lo que será sacado de la agrupación y tendrá fricciones con Young en 1974 incluso llegaría a calificar a la música de este como tonta y pretenciosa sus críticas empezaron a ser muy rudas a los Rolling Stones los calificó de hacer música obsoleta igualmente era despedido por la reprise el sello con el que colaboró durante años desde Lonely Surfer de 1973 hasta los trabajos de Neil Young y es que grababa un disco homónimo que incluía el tema Little Al en donde hablaba mal de Moe Austin un ejecutivo de la compañía este trabajo no verá la luz hasta años después en 2001 en una colección de discos llamada Three Piece Suit esto cuando Jack ya estaba muerto a su vez para empeorar las cosas llegaba a su divorcio de su primera esposa Gracia Ann May también músico cantante para ser específicos que incluso colaboró en He's a Rebel el primer gran tema de la dupla Spector Niche llevaba casado durante más de 10 años con esta por otro lado en 1975 Neil Young terminaba su relación con Carrie Snodgrass la mujer que inspiró Harvest y en 1976 Niche que también estaba divorciado no desaprovechó su oportunidad para tener un amorío con esta una relación que duró tres años hasta 1979 hasta cuando la mujer cometió un acto de infidelidad aparentemente la encontró en la cama con el músico Paul Williams e inmediatamente los apuntó con una pistola no llegó a dispararla pero sí que cometió una especie de abuso carnal con la mujer llegó a introducir este objeto en sus partes íntimas razón por la cual fue juzgado y se le dio tres años de libertad condicional y es que el consumo de sustancias había empezado a afectar aún más la mente de Jack años más tarde irán menguando estas fricciones entre Young y Niche incluso para 1987 llegaban a colaborar nuevamente produciendo el álbum Life incluso en dicho trabajo se incluían otra vez a los Crazy Horse en 1991 Neil vuelve a convocar a los Stray Gators los músicos con los que hizo el Harvest para esta vez desarrollar el álbum Harvest Moon y tendrá una colaboración de Jack en el tema Such a Woman Ahora bien como Niche es un músico con varias facetas no se han señalado todas estas esto por la fluidez de la narración de la historia por eso nos enfocaremos en una de las cosas más importantes que hizo la música de cine podríamos comenzar señalando con los créditos que recibió por el Tami Show en 1965 mismo año en que en la película Village of the Giants se usaba el tema The Last Race escrita por él pieza que salió en 1964 pero que obviamente no fue pensada para este film igualmente en 1968 hará los arreglos para otra composición de una pareja del Brill Building en este caso la de Jerry Guffin y Carole King el tema será The Purpose Song que sonará en la película Head de los Monkeys sin embargo a pesar que son trabajos relacionados con el cine no es que Jack los haya hecho con este propósito o que haya tenido un rol importante dentro del séptimo arte será más bien en los años 70 cuando se lo tome más en serio y sea reconocido como un compositor importante para películas podríamos empezar señalando la música de la cinta Performance producida en 1968 pero debido a su contenido un tanto explícito estrenada en 1970 se dice que Nietzsche la hizo en un lugar conocido como la cabaña de brujas está ubicado en Laurel Canyon a este sitio también le hice un video por si quieren revisarlo entre los protagonistas estaban Anita Pallenberg la ex novia de Brian Jones y novia de Keith Richards en ese momento ambos genios de los Rolling Stones y Performance también tendría la actuación de Mick Jagger está dirigida por Donald Camel curiosamente el padre de este es Charles Camel el autor de este libro la biografía de Aleister Crowley uno de los máximos exponentes del ocultismo así que su hijo Donald desde pequeño se sintió rodeado de este tipo de filosofías si quieren conocer más sobre Crowley les sugiero ver el video sobre Jimmy Page que está en este canal continuando por ello es que a Jack Niche algunos lo relacionan también con el mundo del ocultismo por estar relacionado con Camel incluso con los Rolling Stones que de cierta forma simpatizaban con estas ideas además se debe tener en cuenta que desde pequeño tenía influencias de lo desconocido sobre todo por la presencia de su madre que como recordaremos supuestamente tenía contacto con espíritus para 1973 William Peter Blady adapta para la pantalla su libro The Exorcist el film estaba dirigido por William Friedkin quien luego de un conflicto con otro compositor terminará utilizando música de otros como la ya emblemática Tubular Bells de Mike Oldfield y para desarrollar composiciones originales convocará a Jack Niche trabajar con un ocultista como Camel le sumaba puntos para ser escogido para una película de terror para 1975 llegaba a desarrollar la música para One Flew Over the Cuckoo's Nest o Atrapado Sin Salida protagonizada por Jack Nicholson considerada una de las mejores películas de Estados Unidos ganadora de varios Oscars incluso la música de Jack fue nominada para este premio y también llegando a ser candidato a un premio Grammy luego de desarrollar varios trabajos durante el resto de la década como Heroes Blue Color o Hardcore llega a su clímax con An Officer and Gentleman en donde ganará un Oscar por la canción Up Where We Belong compuesta junto a Will Jennings quien no reconozca a este último es quien escribió la letra de Tears in Heaven de Rick Clapton y también de My Heart Will Go On popularizada por Celine Dion y otra persona que colaboraba con el tema era Buffy St. Mary compositora y cantante que en 1971 había grabado She Used To Wanna Be A Ballerina con Los Crazy Horse de Neil Young por ello en la producción del álbum estaba Jack Nicholson así que estos dos ya se venían conociendo durante un tiempo y ya para los años 80 cuando ganaron el Oscar estos terminaron en una relación estarían casados por un corto tiempo Up Where We Belong es cantada por el gran Joe Cocker y Jennifer Warners hablando de Joe Cocker en 1986 versionará un tema de Randy Newman llamado You Can Leave Your Hot Done y se usará en una famosa escena de striptease de la película 9 semanas y media película en donde la música estaría encargada a Nietzsche pero el trabajo de este no aparecerá en el film Será hasta 1995 que estén miscuidos en este arte la música de cine hasta vidas cruzadas otra vez con Jack Nicholson como estrella sé que hasta este punto pude haber omitido varios de los trabajos de Jack pero es que su carrera ha sido tan grande que es imposible comprimirlos dentro de un solo video por lo que a continuación señalaré brevemente algunas de sus colaboraciones pero sin expandirse en los detalles de estos su tema Needles and Pins compuesto junto a Sonny Bono fue versionado años más tarde por muchos artistas entre estos los Ramones o Tom Petty junto a Stevie Nicks de Fleetwood Mac y hablando de Bono este sin miscuyo en la política llegó incluso a ser alcalde de Palm Springs California esto entre 1988 hasta 1992 y se cuenta una anécdota algo curiosa y es que Jack fue detenido en ese lugar por actos inadecuados cuando fue a prisión amenazó con ser amigo del alcalde y que este abogaría por él cosa que no pasó por lo que al salir lo insultará como había hecho con Neil Young o los Rolling Stones años atrás sus ataques de agresividad y abuso de sustancias se habían disparado incluso a mediados de los noventas era captado en el programa de televisión Cops en donde estaban aprietos policiales por amenazar a unos jóvenes con un arma por quitarle su sombrero pero bueno enfocándonos en lo musical sus trabajos son innumerables desde hacer los arreglos para canciones compuestas por artistas que serán grandes como Donovan por ejemplo en 1965 rozándose con su amada música sinfónica en 1972 al componer y grabar el disco St. Jail's Cripple Gate junto a la orquesta sinfónica de Londres pasando por el intento de renacer el muro de sonido en 1973 con la canción Photograph de Ringo Starr desarrollando los arreglos corales y orquestales y un segundo intento de reaparecer esta técnica en la producción del tema Victim of Romance de Michelle Phillips en 1977 otra cosa que aprendió a hacer era evolucionar de manera prolija muestra de ello es su producción en los trabajos de la banda Mink Deville el single Spanish Troll y los discos Cabrera Return to Mahent y Cue de Grace esto entre 1977 y 1981 y en 1977 produciendo el Squeezing Out Sparks de Graham Parker algo más New Wave hasta llegar a juntarse con el jazzista Miles Davis para la música de la película Hot Spots Lastimosamente parte de la música de Jack aún no ha llegado a plataformas digitales al momento de concluir con este video ejemplo de ello son su homónimo de 1974 en donde ofende a Moe Austin por lo que la mejor manera de degustar su trabajo es hacerlo en las recopilaciones como Three Piece Suit de Reprise Recording 1971 y 1974 o lo que se considera su mejor recopilación The Jack Niche Story que a su vez se divide en tres partes en Hearing Is Believing Hardworking Man y Night Walker con un aproximado de 80 canciones en donde participa este cabe aclarar que ambas recopilaciones salen tras la muerte de Jack en 1998 sufrirá un derrame cerebral y en el 2000 en Los Ángeles morirá esto consecuencia de un paro cardíaco para Neil Young esto fue el clímax del abuso de sustancias que padecía y este mismo lo despidió con elogios así como también Phil Spector quien tras su muerte recitó to know him is to love him conocerlo es amarlo bien esto ha sido todo lo que les he querido compartir en este video la vida de un gran arreglista de una persona muy influyente atrás del sonido de la música pop si les gustan estas temáticas de videos les agradecería mucho sus comentarios y más aún si lo comparten no se olviden de puntuarlo y de compartirlo con las personas que saben que les puede interesar este trabajo así mismo si gustan apoyar este canal pueden hacerlo a través de Patreon les estaré muy agradecido y no se olviden que el éxito puede llegar aunque quizás no estén listos para este gracias no se olviden no se olviden Gracias.